Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Continuamos con nuestro evento de Business Innovation Now. Soy el profesor Ramón Rivera Chú, dicto el programa de Executive Innovation One to One dentro de Cidepuc. Bienvenidos, bienvenidos. Continuamos con nuestro evento de Business Innovation Now. Soy el profesor Ramón Rivera Chú, dicto el programa de Executive Innovation One to One. Y vamos a continuar el día de hoy con la charla de un invitado internacional. Nuestro invitado internacional viene de México. La Pontificia Universidad Católica del Perú le da la bienvenida en esta ocasión a todas y todos ustedes, líderes destacados a nivel nacional e internacional que han forjado proyectos de entreprendimiento, innovación, nuevas tecnologías o reinvención. Le agradecemos a nuestros patrocinadores, socios estratégicos, Mastercard, Innovate Perú y a todos aquellos que han permitido que este evento se lleve a cabo. Estamos en vivo desde el canal YouTube, desde Facebook y también desde LinkedIn, todas las redes sociales de Cidepuc. Por lo que podremos realizar preguntas a través de estas redes y nosotros les trasladaremos las preguntas a nuestros ponentes, en este caso a nuestro expositor Esteban Venegas. Si desean conocer más sobre emprendimiento e innovación, sigan con nosotros a través de nuestras redes sociales. Si desean recibir la constancia y participación de todo el evento, no olviden dejar hoy y mañana sus datos en el link que aparece en la zona de comentarios. Y por supuesto, nosotros les haremos llegar el certificado respectivo. Muy bien, sin más, el día de hoy tenemos el tema tecnología educativa en tiempos de pandemia, abordado por Esteban Venegas, director del Observatorio de Innovación Educativa del Instituto para el Futuro de la Educación de la Universidad Tecnológica. Él nos hablará sobre los aprendizajes, los retos y las oportunidades de la intersección entre la tecnología, la educación y la innovación. Muy buenos días, muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación, gracias, gracias en serio. Sé que tuvieron ayer en Lima, hace unas horas, un fuerte terremoto, espero que todo esté bien. Nuestra total solidaridad de un país que también sufre de bastantes temblores. Pero yo les estoy hablando desde una región de México que es, pues, distinta a la que mucha gente conoce y la que ve en las películas. Les expongo un poquito el mapa. Estoy hablando desde Monterrey, una región en el noreste mexicano, una zona muy característica del país, también muy influenciada por su cercanía con Estados Unidos, lo cual ha desarrollado una cultura muy, muy interesante. Y parte de eso es la institución a la que pertenezco, el Tecnológico de Monterrey. El Tecnológico de Monterrey es una institución privada, sin fines de lucro, que podemos decir es la única universidad nacional en México. Contamos con más de 26 campus, alrededor de 100.000 alumnos, 100.000, perdón, 10.000 docentes. En fin, estamos en gran parte de la República Mexicana. Y precisamente una de las características en la región en la que estamos y algo que llevamos en nuestra institución, de alguna manera en nuestro ADN, es el emprendimiento, incluido el emprendimiento educativo. El Tecnológico de Monterrey es una universidad con más de 30 años de experiencia en tecnología educativa. No más para darles un ejemplo, la primera conexión de internet en América Latina se dio justamente en este edificio que habían cruzado, aquí en el campus Monterrey de la Ciudad de México. Como les digo, tenemos presencia en Ciudad de México, otras ciudades, pero nuestro core, nuestra razón, nuestra gran manera de ser, manera de enseñar y manera de formar gente es de aquí de Monterrey con un gran, gran, pues, complemento de emprendimiento, ¿sí? Claro, no podemos dejar de hablar de la pandemia, ¿sí? El Tecnológico de Monterrey, a pesar de esto que les comento, de 30 años de innovación educativa, de experiencia, desde transmisión satelital, ¿sí? Inclusive, yo soy alumno de este, me tocó tomar clases cuando todavía la educación a distancia era por satélite. En fin, libros digitales, aprendizaje adaptativo, claro, se vio afectadísima por esta pandemia. Pocas, yo creo que ninguna institución educativa de cualquier nivel la tuvo de fácil, ¿sí? En nuestro caso, creo que ayudó mucho tener este aspecto de gran experiencia en educación a distancia, en tecnología educativa, que nos ayudó a capacitar o dar una remozada, de alguna manera, en educación en tiempos de pandemia, porque es algo que quiero dejar claro desde ahorita. Lo que experimentó mucha gente en estos casi 16 meses o más desde que empezó la pandemia, ¿fue educación a distancia? Sí, pero en tiempos de pandemia. No fue una educación a distancia, fue reactiva, no fue planeado. Creo que ahorita ya empezamos a ver un ordenamiento mayor, pero en todos los niveles, en los países en los cuales se suspendieron clases y se migró al sistema a distancia, pasaron muchas, muchas complicaciones. No es sencillo. Y platicaremos a lo largo de esta plática cuáles hacían esos factores y demás, pero el impacto de la pandemia en el mundo educativo en general fue tremendo. Casi 1.500.000, 1.500 millones, perdón, de estudiantes a nivel mundial afectados. Todavía al 21 de junio de este año, todavía 151 millones de estudiantes se ven afectados. Estos son datos del UNESCO. Les puedo comentar, en el caso específico de México, se habían abierto ya las clases para alumnos y no pasaron más de tres días y en Ciudad de México se tuvieron que cerrar. Aquí en el estado de Nuevo León, en el noreste de México, había indicios, pero nadie, nadie todavía se quiere animar a abrir. Ahora, por otro lado, instituciones educativas de educación superior, como el Tecnológico de Monterrey, están ya invitando a hacer un regreso consciente. Yo, de hecho, me encuentro ahorita en el Tecnológico de Monterrey. La verdad es que no he venido en 16 meses. Sí, y una razón de la que estoy aquí es porque, bueno, claro, por iniciar el regreso consciente, pero ya que estamos en el tema de tecnología y se me permiten ser un poco cándido, ¿sí? El servicio de internet en esta ciudad es pésimo, ¿sí? Yo no tengo internet hace más de 30 horas en casa, entonces tuve que regresar a la universidad para tener esta conversación con ustedes. Y no es algo que suceda de vez en cuando, sucede con bastante frecuencia. Y eso es algo que tienen que tener en mente de nuestro contexto latinoamericano, ¿sí? Porque estoy seguro que le sucede a ustedes también en Lima, en general, en todo mundo, ¿no? Sí, cambiamos todo su modelo de educación a distancia en pandemia, usando principalmente el internet como herramienta. Ya veremos detalles mientras vayamos platicando de todo esto. 16 meses, ¿sí? De trabajo desde casa, pero muy afortunadamente cuando se cae el internet, muy bien conectado con muchas áreas, de sobre todo instituciones de educación superior en América Latina. Durante estos 16 meses hemos estado en contacto muy frecuente con ustedes, en la Pontificia Universidad Católica del Perú, pero también con la Católica de Chile, instituciones en Valencia, España, en Barcelona, España, Colombia, con la Universidad de los Andes, Argentina, con un cuyo, una de las universidades más icónicas o de las principales, sino es que de las mejores universidades en América Latina del mundo, la UNAM y el Tecnológico Monterrey. Hemos estado en mucha colaboración, en mucho contacto, ¿sí? Y lo que les voy a platicar es un poquito una destilación de todos esos 16 meses de diálogos, de actividades, de preparación. Y, bueno, lo iremos intercalando con experiencias desde mi área que, como les comentaba en la introducción, estoy a cargo del Observatorio de Innovación Educativa y nos dedicamos a estar, pues, de alguna manera viendo qué está pasando en la educación, en la intersección en tecnología, educación e innovación, pero sobre todo creando recursos educativos gratuitos para capacitar y poder llevar a los profesores, personal administrativo de instituciones educativas de todo el mundo, ¿sí? Principalmente América Latina, en temas relacionados con este uso de tecnologías, tendencias y demás. Vamos a platicar un poquito de los aprendizajes que tuvimos durante estos 16 meses de pandemia. Como les decía, la colaboración ha sido clave, ¿sí? La colaboración que tuvimos con estas universidades que les presentaba, con otras universidades que el Tecnológico de Monterrey, en otras áreas, en sus distintas facultades, ha hecho durante la pandemia, ha sido fenomenal, ¿sí? Creo que no hubiéramos podido librar la pandemia como lo hubiéramos librado sin esta colaboración. ¿Y a qué me refiero a esta colaboración? Tan sencillo como compartir experiencias, buenas prácticas, ¿sí? Teníamos, por ejemplo, juntas semanales al principio de la pandemia con todas estas universidades y cada uno contaba sus experiencias y íbamos viendo semana a semana cómo todo esto se iba organizando. Lo otro que va un poco con esto que les digo es la necesidad de compartir estos recursos, pero de manera abierta, ¿sí? Accesos abiertos, eso me refiero a acceso gratuito. Sí, existen muchas licencias, estoy seguro que las conocen, Credit Commons es una de esas 4.0, pero la necesidad de compartir, socializar ese paisaje interno y externo entre las instituciones de educación superior y de preferencia de todos niveles, y en América Latina creo que es muy importante, ha sido uno de los principales aprendizajes. Por otro lado, la experiencia del estudiante, y eso me refiero también en todos los niveles. Estoy seguro que en el Perú también, pues el cambio fue duro de pasar de una educación presencial a de repente pasar una educación a distancia con todas, pues, ¿cómo lo podemos decir? Los retos que ya platicarán más adelante que tenemos en América Latina para hacer eso. Va desde padres de familia que no comprendían bien por qué hacerlo así, hasta, pues, ya cuestiones técnicas que estaremos platicando, pero la experiencia del estudiante ha sido muy importante, ¿sí? Desafortunadamente, la educación a distancia, además de una percepción de ser un poco de menor calidad, ¿sí? Con justificantes, esa opinión, sé que cada país tiene una opinión distinta a eso y con sus justificaciones, pero es nuestra experiencia de que se ha mejorado muchísimo y se puede hacer educación a distancia de mucha, mucha calidad, que no le pide nada, por decirlo de alguna manera, la educación cara a cara, y que además, por cuestiones, si no es feita por pandemia, va a ser además, luego por flexibilidad, por lo que gusten, va a ser cada vez más prevalente, ¿sí? Pero tenemos que expender esa experiencia del estudiante. Y les cuento que, por ejemplo, aquí en instituciones educativas en México, teníamos el problema de que la experiencia del estudiante al trasladarse de presencial a distancias, básicamente calcar el modelo. Y muchas veces padres de familia estaban exigiendo que los niños o estudiantes tuvieran, si ellos pagaban ocho horas de clases, ellos tenían que tener ocho horas frente a la cámara, lo cual es imposible, ¿sí? Eso es a lo que me refiero, tenemos que ver los niños, los estudiantes, unos han expresado un enorme cansancio también por este tipo de interacción, porque, ya iremos bien, la educación a distancia tiene muchos beneficios, pero también tiene sus factores a los cuales uno tiene que acostumbrarse, ¿sí? No vamos platicando, pero esa experiencia del estudiante la tenemos que revisar y tenemos sobre todo que tomarlo mucho en cuenta, ¿no? También, algo que hacemos aquí en el Tejo como Terraria, a pesar de decirles que tenemos tanto tiempo usando tecnología educativa, pero somos bastante, de alguna manera, críticos con esto, ¿no? A ver, tenemos muy claro que la innovación educativa no significa nada más aplicar una tecnología al problema, eso se cae en un solucionismo tecnológico que, a pesar de que está, hay muchas buenas intenciones detrás de eso, rara vez funciona. Aplicar un cambio de esa magnitud tiene que tomar en cuenta el contexto y muchas veces el contexto social, económico, político del país, inclusive, de la localidad a los niveles regionales, inclusive, ¿no? Entonces, la idea no es nada más aplicar la tecnología y tratar de solucionar el problema, la tecnología es una herramienta muy importante dentro del arsenal que puede tener un educador o una institución para hacerlo, ¿sí? Esa es una de las grandes aprendizajes que tuvimos o que se comprobó, más bien, durante todos estos meses de pandemia, ¿sí? También nos hemos dado cuenta que los padres estratégicos, ¿sí?, de las instituciones educativas necesitan ser socializados de alguna manera con la comunidad, ¿sí?, desde procesos internos y procesos de transformación, ya sean en las estaciones públicas, privadas. Y les comentaba un poquito ahorita este aspecto de los padres de familia, cómo pedían que la educación de sus hijos, mientras no fuera presencial, fueran las ocho horas que ellos pagaban. Eso creo que es una falta también de comunicación a la comunidad de cómo va a ser los planes, pero también encontramos que a veces falta esa comunicación de planes estratégicos hacia la docencia. Entonces, es muy, muy importante tomar esto en cuenta. Y también, por último, comprender que esto de la innovación educativa no es un maratón, ¿sí?, es una carrera de 100 metros. Esta frase la usa mucho el director de nuestro Instituto para el Futuro de Educación. Me parece muy, muy pertinente porque hemos visto, ¿sí?, que son cambios culturales los que implican esta digitalización, que este es el tema que vamos a entrar ahorita, ¿sí? Y toma tiempo, ¿sí?, estamos viendo que entre 5, 10 años para poder lograr tener un impacto, ¿sí?, y que se afiance ese cambio cultural. Dentro de la organización, ¿sí?, y fuera de la organización educativa, tenemos, como decía anteriormente, también que comunicar de mejor manera con la sociedad lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo, alinear claramente esos beneficios. Sí, entonces, un poco estos aprendizajes en 16 meses de pandemia, de estar conectados en Zoom, ¿sí?, yo sé que todos ustedes también pasaron como esto, no es fácil, pero créanme que, como decía en un principio, todo esto como empezamos fue, pues, un reactivo, ¿sí?, el tecnológico de Monterrey en dos semanas capacitó a 10,000 profesores en estos temas, ¿sí?, no fue sencillo, se hizo uso de todos los recursos a los que se pudo, ¿sí?, y de nuevo, somos una institución afortunada en contar con esos recursos, porque muchas no lo tuvieron, ¿sí?, y esto nos lleva a algo que creo que son los principales retos que vimos o que estamos identificando en estos 16 meses de pandemia y que va a seguir definitivamente el acceso, ¿sí?, a Internet, la brecha digital famosa, si algo puso la pandemia en el spotlight, como decimos, en los reflectores, fue esa falta de acceso, ¿sí?, no nada más acceso a Internet, sino también la capacitación o el conocimiento para usar esas herramientas tecnológicas que usan Internet como medio para comunicarse, ¿sí?, lo veíamos, interrupciones de Internet, los que tenemos Internet, ¿sí?, en México la penetración en Internet anda por ahí, hoy en la mañana justo salió una cifra que estaban dando, creo que 70% de las personas en México tienen acceso a Internet, ahora, el Banco Interamericano de Desarrollo nos dice que hay un 32% de la población de América Latina o el Caribe que no cuenta con acceso a Internet, ahorita les decía, en México 70% de la gente tenemos acceso a Internet, ¿sí?, pero ¿qué tipo de acceso?, ese 70% no es una conexión de banda ancha, por ejemplo, ¿sí?, muchas de las herramientas que estuvimos utilizando durante esta pandemia, pues, son, requieren de velocidades de Internet rápidas, también de un equipo, de una cámara, de un micrófono, los, a ver, ¿cuántos no tuvimos en el mil problemas con nuestros micrófonos, que no funcionaban, que no nos escuchaban, que se caen?, y tenemos acceso a Internet, imagínense, de alguna manera, un Internet decente, de alta velocidad, y se tenían problemas, toda esta gente que ni siquiera tiene acceso a Internet es verdaderamente complicado, porque lo que vemos es que la tendencia, ¿sí?, es ir hasta esa digitalización, esto no va a parar, ahorita es por pandemia, más adelante va a ser por otra cosa, pero esta educación mediada por tecnología a distancia va a ser prevalente, sí, un modelo híbrido puede ser, pero cada vez vamos a estar presente, entonces, el acceso es clave, hablaba también del acceso a la capacitación, al know-how, muchísimos profesores de la región nunca habían tenido una interacción por Zoom, menos haber tenido dictada una clase por Zoom, sus clases no estaban preparadas, no estaban adaptadas, ni en contenido, ni en forma de interacción, ni en evaluación, para traspasarlo al medio, a distancia, batallamos muchísimo, pero algo que nos dimos cuenta en una encuesta que realizamos, esto fue antes de la pandemia, sí, pero justo cayó, y justo nos dimos cuenta de la magnitud, el problema es que 3 de 4 docentes de la región no se sienten preparados para el uso de incorporarlo, o del día a día, ¿sí?, de tecnologías digitales, eso nos dice del enorme reto que tenemos enfrente, también podemos ver que puede ser una gran oportunidad, ya más adelante lo platicaremos, pero muchos docentes a todos los niveles no habían tenido una experiencia o la capacitación necesaria para dar un cambio tan drástico como el que fue esto, por eso es que digo que no es una educación a distancia planeada, es una educación a distancia en tiempo de pandemia, el cual, bueno, estamos viendo que poco a poco ha estado cambiando y se va mejorando y se ha contribuido, y esperemos, no sé, cada país va a ser distinto, pero en los regresos, cuando ya se establezca, o si se tiene que volver a regresar, creo que ya la cosa puede ser mucho más organizada que como fue en un inicio, ¿no? Porque les comento la digitalización, que desde mi punto de vista, es una definición de Siemens en la compañía tecnológica, me gusta mucho porque abarca todas las características o medios o maneras en las que la tecnología la usamos, o nos puede afectar, incluido la inteligencia artificial, y sobre todo esto último de todas las edades es importantísimo, la digitalización de la educación, no nada más va a ser a niveles de universidad, y lo estamos viendo, o de posgrado, piénsenlo para educación a lo largo de la vida, ¿sí? Ese famoso lifelong learning que cada vez toma más relevancia por cuestiones que también estaremos platicando ahorita más adelante. Entonces, este cambio viene, el reto es cómo ponemos a la población docente y también a la población estudiantil, porque a pesar de que muchos son nativos digitales, muchas veces el conocimiento no va más allá de darle like en Instagram o Facebook. Claro, lo entienden de alguna manera más fácil, más intuitivo, pero todavía hay mucho que hacer en todas estas herramientas a las cuales a lo mejor ni siquiera han usado porque utilizan inclusive a lo mejor otras, ¿sí? Por ejemplo, nosotros usábamos mucho Zoom y cosas por el estilo, pero sé que muchos alumnos usaban plataformas como Discord, que vienen del mundo de todos los gamers y cosas por el estilo, y es una experiencia totalmente distinta, se los aconsejo, lo revisen. Entonces, esta digitización viene, no la vamos a cambiar, ¿sí? Otro de los retos causados por esta digitización y creo que en particular por ese, por dejar la educación a distancia como la hermana o el hermano menor de la educación tradicional, ¿sí? Un hermano menos relevante, ¿sí? Ha sido un grave error porque en todo este tiempo, y me refiero a 30 años, podemos haber avanzado mucho en la educación a distancia. La educación a distancia estoy convencido que funciona, ¿sí? No para todas, no en todo el tiempo es innecesario, pero cuando se tiene que utilizar y cuando se debe utilizar es muy, muy buena. En gran parte creo que hay una mala percepción en México y en muchos otros países, incluido Estados Unidos, lo he escuchado, que es de mala calidad. Sí, lo entiendo, puede ser de mala calidad. Otra vez que es muy fácil la educación a distancia, ¿sí? Y creo que es todo lo contrario y creo que mucha gente se dio cuenta de eso durante la pandemia. Sin embargo, por haberlo hecho de esta manera, sí estamos viendo que muchos de esos millones, miles de millones de estudiantes a nivel mundial, pues están teniendo deficiencias en su aprendizaje o pérdidas reales de su aprendizaje. Eso es un reto muy grande. Vamos a ver cómo lo podremos contemplar, pero sí, esto va a ser un esfuerzo muy grande, al igual que los anteriores. Estos desafortunados son retos que vamos a poder solucionar nada más con un ente solo. Estos requieren cooperaciones público-privadas y en sí de toda la sociedad, porque son transformaciones, es una transformación digital de sociedades que todavía falta mucho camino por hacer. Otra de las cosas que está pasando es que esa digitalización se está acelerando. Aquí les pongo muchos titulares de publicaciones en donde este tema de la automatización y la inteligencia artificial es algo que se ha manejado como una verdadera, por su lado, sensacionalista. Y sí, llama la atención que los trabajos pueden ser reemplazados por computadoras, por algoritmos, pero también muchos van a ser creados, muchos que ni ahorita no nos podemos imaginar de lo interesante que son. Más adelante de platicar un poquito de los que nos hemos imaginado pueden existir. Pero es una realidad que la digitalización, si todo este incluido lo que es tecnología de inteligencia artificial, machine learning y todos esos algoritmos que cada vez más están dictando nuestra vida, van a hacer que las sociedades se tengan, más bien no tengan, sino tengan que aceptar, adaptarse. Y obviamente, yo espero poner los contrapesos necesarios para esta digitalización, sobre todo lidiada por inteligencia artificial. Pero como les decía, la imagen es un poco negativa, así de un robot que viene a acabar con nosotros. Yo lo veo de una manera mucho más optimista, y les comento que más adelante veremos unas verdaderas cosas interesantes de interacción del ser humano con inteligencia artificial. Dejémonos un poquito de este sensacionalismo, ¿sí? Para resumir un poco estos retos que tenemos, la brecha digital, ¿sí? Es importantísimo. Y aquí algo que también nos llamó muchísimo la atención durante la pandemia, la brecha de género. Desafortunadamente, por las estructuras que tenemos en muchos de los países latinoamericanos, y en el mundo en general, las que fueron más afectadas por el trabajo, ¿sí? O por la disrupción en su trabajo, ¿sí? Fueron las mujeres, desde por cuidar niños, ¿sí? Hasta por las, pues, las labores domésticas y demás que se les cargan a ellas. No saben la cantidad de casos que tenemos de investigadoras en el Tecnológico de Monterrey que estaban ya en una situación muy, muy importante de no poder cumplir con sus, este, obligaciones académicas, porque simplemente era imposible por la carga de trabajo que se dio. Tenemos que pensar en cerrar esas dos brechas, sí, creo que es importantísimo, sobre todo ahora que estamos en el siglo XXI. Bueno, necesitamos dedicar suficientes recursos a la capacitación de los docentes, ¿sí? Como veíamos en esta encuesta, tres cuartas partes no se sienten cómodos con el uso de tecnologías. Entonces, tenemos que empezar a capacitarlos. Y esa capacitación sí tiene que ver con la tecnología en sí, pero inclusive tenemos que llegar a capacitar en el idioma inglés. Desafortunadamente, muchas de esas tecnologías están hechas en el extranjero. Y manuales y menús y demás están hechos en inglés. Inclusive por ahí tenemos que empezar, ¿sí? Y esto es lo último que quiero ponerles de este punto, es poner la educación en línea como de primera clase. Créanme, hay educación cara a cara muy mala. También hay educación a distancia en línea muy mala, pero esa no debe ser la razón. Se puede hacer educación a distancia de muy alta calidad. Tenemos ejemplos, tenemos esfuerzos de muchos niveles, no solo en América Latina, que se ha logrado, en otros países también. Pero, de nuevo, la educación a distancia ya estaba aquí, pero ahora sí que llegó para quedarse. Vamos a enfocar esfuerzos para mejorarla. Hay muchas áreas de mejora, ¿sí? Y sobre todo si les dedicamos esfuerzo, creo que lo podemos hacer, la podemos hacer excepcional, ¿sí? Tenemos que modernizar los planes y programas de estudios. Pues algo demostró la educación a distancia es que brinda flexibilidad. Muchos planes de estudios no están hechos en flexibilidad. Y, de nuevo, cada plan es distinto, cada plan educativo de cada universidad distinto. Esto estoy hablando de manera general. La solución será específica para cada uno de sus casos, pero nosotros creemos que sí se deben de modernizar los planes, sobre todo con lo que dice el segundo punto, meter esa flexibilidad dentro de los modelos pedagógicos, tecnológicos y organizacionales. Estudios organizacionales en las instituciones educativas desde lo que es el trabajo. Les digo, yo tenía 16 meses de prácticamente no venir a la institución. Todo trabajando en casa. Funcionó, sí, sí funcionó. El equipo que manejamos, afortunadamente ya tenemos experiencia también nosotros en esto de teletrabajo. Y la verdad que nos funcionó muy bien. Otras empresas no han sido así. Hemos visto casos en donde inclusive se nos obligaba a los empleados ir a trabajar en condiciones de plena pandemia. Terrible. Tenemos que ver esa flexibilidad en todos esos aspectos. Y de nuevo, estos cambios, estos retos no van a ser necesarios o no van a ser efectivos, perdón, si no involucramos a todos los actores de la educación, que puedan desde profesores a personal administrativo, docentes, alumnos y demás, pero a la sociedad en general. Es un cambio, es una transformación digital de nuestras sociedades. Incitamos, desde mi punto de vista, dimensionar esa importancia y aceptarlos, adoptarlos, derribar las barreras culturales que sé que existen ahí y algunas veces son justificadas. Pero sobre todo, tratar de sacar, ver lo positivo que puede ser todo esto y sobre todo estos aspectos de flexibilidad y demás, de acceso, costo inclusive, que puede brindar la educación a distancia. Oportunidades. Esto es una parte interesante de mi charla y aquí es donde vamos a entrar a platicar un poquito de lo que se llama el Observatorio de Innovación Educativa y vamos a ver lo que es todo el mundo del emprendimiento ETEC, tecnología educativa. Una de las buenas noticias que podemos ver en esta gráfica es que la educación va a seguir con pandemia o sin pandemia. Esperamos dos billones más de estudiantes de ahorita a los mil cincuenta. O sea que va a haber necesidad de educación. Sí, muchísima. Y esto también tiene retos, porque también, ¿quién va a educar estos dos billones de estudiantes? Sí. Y aquí hago un paréntesis porque si algo también creo que es valioso de esta pandemia es que muchos padres de familia se dieron cuenta de lo complicado que es la educación. Ya sea porque se enfrentaban a educar a sus hijos a distancia, ¿sí? Esa idea de que ser profesor, ser maestro es sencillo, creo que se les cambió por completo. Yo creo que es necesaria también una revaluación de la profesión docente en América Latina porque de otra manera no vamos a encontrar profesores para educar a toda la gente que necesitamos educar. Entonces espero que con la pandemia tengamos un poquito de más empatía hacia el personal docente de nuestros países. Pero en fin, dos billones más de alumnos, eso es enorme, enormes oportunidades desde un punto de vista de emprendimiento educativo. A ver, un poco de números. A nivel mundial, para 2025, el gasto de educación de todo tipo, no nada más de tecnología educativa, sino lo que es incluido transporte, proveedores, papel, no sé, computadoras, es alrededor de 7.3 trillones de dólares. Es una cifra enorme, estoy seguro que por ahí tiene que haber alguna oportunidad, nada más en innovación educativa, perdón, en tecnología educativa. Se espera que pase de 227 billones a 400 billones para 2025. Eso es una cantidad tremenda, así de dinero que se está volcando hacia estas tecnologías que ahorita veremos varios lugares o áreas en las cuales se están enfocando. Pero, como hablamos de esta transformación digital, el gasto que va a tener que hacer el gobierno, que va a tener que hacer las instituciones privadas, va a ser enorme y ahí va a haber una gran oportunidad para entrar con propuestas para ver cómo mejoramos competencias laborales, en fin. Sí, creo que es importante tomar eso en cuenta. Desde el punto de vista de un emprendedor, creo que vienen tiempos en los cuales buenas, buenas ideas, sobre todo que ayuden a que esta educación a distancia, mediada por internet, sean más efectivas, más eficientes, que se comprendan las ideas del alumno, va a ser muy, muy, de alguna manera, oportunidades para crear negocio. También, obviamente, el crecimiento de internet, como todos estuvimos, estuvimos todos haciendo compras por internet, desde el supermercado hasta otras cosas. Entonces, vemos que para educación va a ser igual, el uso de plataformas de internet, e-commerce, la empresa consumidor directo, va a ser cada vez más relevante. Ahora, específicamente, hablando de capital privado, de venture capital, al inicio de la pandemia, en 2019, más bien, desde 2019, todo el año, fueron 7 mil millones de inversión de dólares, de capital privado, en startups relacionadas con edtech. nada más, en el tercer trimestre de la pandemia, se invirtió 8 mil millones de dólares. En un trimestre, se invirtió todo un año. Entonces, esa oportunidad de acceder a mercado, de acceder a capital privado, en mercados internacionales, o en mercados locales, puede ser muy, muy relevante. Ahorita veremos el caso específico de América Latina, porque la gran parte de este dinero se está invirtiendo en China y en Estados Unidos. Se habla mucho del crecimiento de África, ¿sí? Y ni se diga de Asia. Asia en particular, la penetración de internet es tremenda, ¿sí? Entonces, la oportunidad de hacer negocio también ahí va a ser muy, muy interesante. También, la oportunidad de, con todos estos cambios que se prevén, derivados de la inteligencia artificial y la automatización, 400 millones de empleados que tendrán que estar capacitándose o refinando sus habilidades, ¿sí? Es una oportunidad muy, muy, muy grande para compañías que tengan las soluciones adecuadas. Y también, aquí lo que tenemos que ver es cómo la gente, porque hablamos mucho de cuando venga el cambio de automatización y las nuevas competencias, el hombre o la mujer va a tener que reinventarse, pero ¿cómo vamos a pagar por eso? ¿Quién va a estar pagando esa capacitación? Vamos entonces a trabajar nada más para seguirlos capacitando y todo ese ingreso. Son preguntas que todavía no tenemos respuesta. Hay gente que habla de un ingreso universal básico, ¿sí? Que puede hacer la solución a esto. Es un mercado o un futuro bastante lleno de, creo yo, de oportunidades y, pues, de una manera bastante brillante, ¿sí? Para darles un ejemplo, no sé quiénes de ustedes conozcan esta plataforma, la plataforma de Roblox, ¿sí? Pero justo el año pasado fue la plataforma, recibió 150 millones de dólares de venture capital. Roblox, en experiencia personal, yo cuando la conocí dije, ¿qué es esto? Eso es un, parecen los juegos de computadora de cuando yo era niño, ¿sí? Casi, casi de 8 bits, pero un éxito con los niños, ¿sí? Y sobre todo, yo no vi ese lado que tenían educativo, de codificar y sobre todo diseñar sus mundos virtuales. Bueno, esa plataforma, ahora sí que me como mis palabras, creo que es una plataforma fenomenal, ¿sí? Que está teniendo un impacto tremendo. Si pudiéramos solo lograr el engagement, ¿sí? ¿Cómo se involucran los niños, los jóvenes con este tipo de plataformas? Ni se diga Fortnite y demás. Si tuviéramos un grado de involucramiento similar en la educación, otro mundo sería. ¿Quién es más? Aparte de esta plataforma Roblox, que la verdad llama mucho la atención y por favor, si tienen la oportunidad, si no la conocen, adelante, revísenla. Las siguientes fueron Cursera, ¿sí? Que si conocen Cursera, es uno de los proveedores de MOOCs, MOOCs, cursos en línea masivos más grandes de los que hay. Ellos están haciendo esto desde 2011, ¿sí? Entonces, que una, Roblox no empezó ayer, pero vean la comparación donde está, vean en qué se está fijando el mercado, porque la verdad que 150 millones de venture capital asignados a una compañía, sí, es de llamar la atención. Hay potencial, definitivamente hay mucho potencial en todo esto y sobre todo por el aspecto de la gamificación o lodificación. ¿Qué pasa en América Latina? Bueno, desde el tiempo que hemos estado observando un poco todo lo que sucede en este ecosistema de ETEC en América Latina, vemos movimiento, sí, es una era muy, muy prometedora, pero sí poco capitalizada, ¿sí? Hay números que hablan de que son el 4% de la inversión de capital de riesgo llegó a América Latina, lo cual nos dice que tenemos que redoblar esos esfuerzos, sobre todo creo que estamos desconectados, sí, ya lo platicamos un poquito más adelante, pero a pesar de que sí hemos visto esa comunidad muy dinámica y la hemos visto en eventos que inclusive nosotros aquí en el Tecnológico Monterráneo organizamos, en particular en el área de ETEC, emprendimiento en tecnología educativa, es la impresión que todavía estamos un poco desconectados y tenemos que hacer algo al respecto. Les va a indicar las ideas que tenemos más adelante de cómo vamos a involucrarnos un poquito más en eso y de buena manera ayudar a esto. Son datos de un reporte de América Latina que nos alientan a que esto que estamos viendo a esta comunidad está creciendo y sobre todo está haciendo dinámica y está haciendo las cosas de una manera desde mi punto de vista muy, muy positiva. Sí, muchas de ellas se les preguntó y dicen que la pandemia tuvo un impacto positivo en su crecimiento de negocio. La demanda está ahí, sí, supieron suplir esa demanda. Están, la mayoría dice que van a, esperan recaudar más capital para este año en 2021. Crearon 3,000 puestos de trabajo, sí. Aquí también importantísimo, diversidad de género. Muchas de las CEOs de estas empresas eran mujeres, 12 de 32, sí. Eso se me hace interesantísimo, qué bueno que en América Latina estamos siguiendo estos caminos, esperemos subir esa paridad, llevarlo a paridad, perdón. Están teniendo acceso a la educación, sí. Empresas están buscando a startups en América Latina para ayudar con esa capacitación y demás, lo cual, pues, al parecer ha sido un año positivo para las empresas de edtech en América Latina. Este es un reporte que sale cada año de una compañía que se llama Holon IQ. Seguro lo conocen, no es el único, pero es uno interesante que hay que seguir, ya estamos pendientes del que sale el 2021 sobre el próximo año, ver qué ellos están viendo y qué más. Algunas de las compañías que vemos aquí, pues, inclusive, nosotros las hemos revisado y creemos que son bastante interesantes y les deseamos un gran futuro, creemos que tenemos todo, tienen todo para hacerlo. las áreas de enfoque, ¿en qué tenemos que enfocar ese emprendimiento educativo? Desde mi punto de vista es en estas áreas, el contenido es muy importante, hacer contenido es muy caro, tenemos que encontrar mejores maneras de hacer contenido o cómo hacer contenido de una manera más eficiente que no sea tan caro, desde la misión de la educación, como modelos tradicionales, modelos nuevos, el importantísimo aprendizaje experiencial, todo esto de educación internacional que sufrió un impacto tremendo durante la pandemia, y todavía no vemos cómo vamos a poder saljar esto sin el uso de tecnología, todo el área de soporte del aprendizaje, la evaluación. Eso es un área muy importante dentro de educación a distancia, de hecho, dentro de poco estamos haciendo un webinar junto con la Universidad Pontificia Católica del Perú sobre lo importante que es la evolución en educación a distancia, es algo que poca gente como decimos aquí en México le entra, le quiere, porque es un tema muy muy complicado. Los otros dos que tengo aquí mencionados en negritas es capacitación del trabajo y habilidades del empleo, y esto es un poquito porque vemos esta curva, esta es la curva adaptada del Gartner Hype Cycle, el ciclo de expectativas, específicamente, sí, para aprendizaje dentro del trabajo, creo que en esta área puede haber muchas oportunidades de negocio para ustedes, para los emprendedores de América Latina, si va desde, como ven, la realidad aumentada, por ejemplo, o desde un principio 5G, en América Latina todavía no llega, si en Europa y en otros países 5G todavía lo ven como algo que apenas vamos a explorar, sus ventajas todavía no son comprobadas, pues aquí todavía ni lo empezamos a ver, pero sí vemos como, por ejemplo, ya hacia el lado derecho, ya con impacto real, vemos el uso de video, vemos la famosa gamificación, el microaprendizaje, sí, y todo lo derivado de credenciales alternativas, ahí entran todos estos famosos MOOC, que en un principio, en 2011, inclusive el presidente de Stanford decía, se acabaron las universidades, llegaron los MOOCs y se acabaron, y eso es otro de los aprendizajes de tecnología educativa, muchas veces hay mucho hype, mucha expectativa que pocas veces se cumple, bueno, los MOOCs, en este caso, desde mi punto de vista de la pandemia, se cumplió la expectativa y fueron una solución interesante y creo que van a transformar parte todavía más de la educación a distancia, entonces, este ciclo, como vemos, de capacitación del trabajo, y además, volvemos a este robot, lo que les platicaba hace unos momentos de esta automatización, cambio de profesión, es algo que creo que va a brindar muchísimas oportunidades y que también, obviamente, retos y sobre todo mucho trabajo para toda la sociedad, sí, pero miren, lo que estamos viendo que puede ser unos trabajos del futuro desde las categorías explicadores, entrenadores o de mantenimiento sostenedores, la verdad, no lo vamos a leer todos, pero si ustedes ven, por ejemplo, el título de entrenador de Cosmovisión, sí, que se edita a capacitar a los sistemas de inteligencia artificial para desarrollar una perspectiva global, es difícil de imaginar, sí, pero es difícil imaginar ya concreto, pero no es difícil de imaginar que se necesite un mal experto en eso, la idea aquí es cómo formamos a un eticista de la automatización, a un economista de la automatización, o una estratega de inteligencia artificial, creo que todo eso es un área de mucha oportunidad para las instituciones educativas, para los emprendedores y sobre todo en un área que es muy, muy importante, y ustedes ven todas estas categorizaciones que estamos haciendo, muchas de las competencias que se requieren van a ser competencias que llevamos del siglo XXI, pensamiento crítico, comunicación verbal y escrita, creatividad, trabajo en equipo, y mucho de eso se da con las humanidades, entonces creo que es tiempo de voltear a ver las humanidades y ver cómo podemos de ahí sacar herramientas para poder capacitar mejor, para poder formar, para poder inclusive diseñar estas profesiones del futuro que como les digo son inclusive difíciles de imaginar. Creo que el futuro es muy, muy prometedor, sobre todo porque lo veo de una manera de colaboración entre la máquina y el ser humano. Creo que estamos entrando en una época que va a ser muy distinta pero que va a ser muy interesante y sobre todo creo que va a traer mucho bienestar para, si lo hacemos bien, para nuestros países y nuestra región. Nada más ya para ir cerrando y me encantaría conocer sus preguntas pero por favor como emprendedores acérquense a las instituciones educativas de educación superior. Lo que está haciendo la Pontificia Unida Católica del Perú se me hace interesantísimo. Nosotros tenemos algo también parecido en cuanto a emprendimiento. Por favor, visiten este sitio, háganos saber su interés. Tenemos aceleradoras, incubadoras, en fin, que se están diseñando. Tenemos que consolidar esa región latinoamericana del TEC y tenemos que empezar a comunicarnos creo que mejor. Otro, les invito a un evento que organizamos todos los diciembre que tiene un track específico de emprendimiento educativo que puede ser mucho de su interés. Lo hacíamos de manera virtual, perdón, de manera presencial pero ahorita lo hacemos de manera virtual. Esperemos que cuando pase la pandemia podamos hacerlo también de manera presencial porque créanme que ese particular, todo el evento se ha convertido donde se junta la gente de América Latina que está interesada en hacer un cambio en educación, está interesada en informarse de todas las nuevas tendencias y claro, de todo esto relacionado con emprendimiento educativo. Y sin más, si no nos conocen del observatorio, por favor, dense una vuelta por nuestra página observatorio.tech.mex Estoy seguro que hay mucha información allí que como emprendedores, como gente del mundo de negocios interesados en educación les puede ser de mucho interés. Muchísimas gracias y encantado de contestar sus preguntas. Muchas gracias, Esteban. Muy amable por tu exposición. Gracias. Efectivamente nos has dado datos y nos has dado luces sobre los tres aspectos que debías abordar, tecnología, educación e innovación. Gracias. Tenemos varias preguntas que las he consolidado en dos grandes grupos. El primero tiene que ver con tu último comentario, Esteban, este tema de la educación en Latinoamérica. Hay dos personas que han preguntado sobre qué barreras u obstáculos encuentras para romper estos límites que genera la distancia geográfica y poder generar un modelo de educación virtual, remota para Latinoamérica. Híjole, qué padre estaría eso. Ya me lo imaginé y se me haría fenomenal. Yo creo que esa es una meta-iniciativa que tenemos que llevar con entes ya más supra-gobernamentales. Pero de nuevo, a pesar de que estoy convencido de que en América Latina compartimos los mismos problemas, las soluciones para cada de esos problemas van a ser únicos para cada área de la región. Por ponerte un ejemplo, ayer, cuando ustedes hoy tuvieron un terremoto, nosotros ayer tuvimos una tormenta que no sabes caos en la ciudad. Caos en la ciudad. Fueron horas de lluvia que pusieron, sabes, cada contexto geográfico, inclusive por cosas que uno no puede controlar, tiene un efecto en todo esto. Entonces, barreras. Yo creo que, hablando también desde nuestro punto de vista de México, México y en particular esta parte de México, el noreste mexicano, siempre he visto mucho hacia el norte, hacia Estados Unidos. Lo que tenemos que hacer para empezar a esbozar eso que estaría excelente lograr es voltear también hacia el sur. este, el técnico de Monterrey ha tenido una excelente relación con universidades en América Latina, pero creo que es momento de reforzarlas y afianzarlas y demás, de involucrar todavía más gente. Yo creo que tenemos que, la principal barrera para esto es eso, que no nos hemos visto como los capaces que somos, en América Latina y que le digo, creo que colaborando lo podremos hacer. Yo sé, son buenas, hay muchas buenas intenciones, pero creo que por ahí empezamos, ¿no? Otra es que sí, en América Latina la percepción de la educación a distancia es muy mala, ¿sí? Yo sé que en el Perú ustedes han tenido experiencias muy, muy malas, ¿sí? Y no, no, no entrar en temas que, la verdad, no soy experto, pero, pues seguro la gente no confía en una educación a distancia, lo mismo pasó en México y también pasa en Estados Unidos, esa idea de que la educación a distancia es de baja calidad, pues a lo mejor se la ha ganado, ¿eh? Porque hay muchas instituciones que han hecho muy, muy mal trabajo llamando educación a distancia, otras no, eso es lo que tenemos que elevar para empezar a cambiar esa percepción y poder, por otro lado, también empezar a llegar a esa, a esa gran idea de tener un mega consorcio educativo latinoamericano, ¿no? Imagínense lo que podríamos hacer. Efectivamente. Nos invitamos a nuestros amigos canadienses y estadounidenses. También vamos a toda América, desde Alaska hasta Tierra del Fuego. Sería magnífico. Lo último que has comentado me da lugar a formularte el segundo conjunto de preguntas que tiene que ver justamente con las dudas que muchos tienen respecto a la formación o educación remota para carreras muy prácticas, muy técnicas. Hablando de medicina, por ejemplo, ¿cómo ves tú ese desafío? Darcy, y eso es solo algo que sí lo mencioné un poquito, pero tienes toda razón. A ver, hay áreas en las cuales la educación a distancia todavía no son cosas como la medicina. Cada vez veo más este uso de tecnología educativa en la medicina. Están haciendo cosas fenomenales. Nosotros aquí en el técnico compartimos un área de tech salud y están usando muchas realidades extendidas, aumentadas, combinación, ¿sí? Para enseñar anatomía. Sí, y ese paso creo que en otras universidades lo están haciendo, pero ya están llegando a inclusive entrenar operaciones, hacer operaciones con este tipo de sistemas, ¿no? Entonces, no, a lo mejor no se reemplaza todo con educación a distancia, no para todas las profesiones, pero sí para muchas, sí, sí para muchas y no por eso no debemos de dejar de hacerlo, ¿sí? Eso no quiere decir que en medicina no se enseña a distancia. Algunas cosas sí serán, otras claro que no, ¿me entiendes? O se tendrá que hacer práctica. También la otra es, sabemos que el aprendizaje experiencial es muy, muy importante. Bueno, pues combinemos la educación a distancia con el aprendizaje experiencial, para eso tendremos que hacer muchos acuerdos con instituciones privadas, con los negocios, que requiere otro tipo de labor, pero hay maneras de complementarla, ¿no? También, no todo va a ser educación a distancia, va a ser un algo más híbrido, sí, va a ser un poco más mezclado. Sin embargo, en un futuro, yo creo que el acceso a la educación a distancia va a ser ubico, lo va a poder hacer desde el transporte público, desde, a unos costos accesibles, ¿sí? Porque esta cosa, por ejemplo, otra barrera, ahorita pensando, la internet aquí en México es carísima, en América Latina es igual y el servicio es malísimo, ¿sí? Entonces, también cuando hasta que arreglemos eso y que hagamos llegar al grado, al groso de la población, el acceso a internet, ya sabes, hay iniciativas de hacerlo como un bien público, inclusive, ¿sí? En México se está hablando de eso, que se logre, no creo, pero bueno, iniciativas como esas creo que tienen que brincar por toda América Latina y empezar a hacer un poquito de eso, ¿no? Pero sí, totalmente de acuerdo, no para todas, pero sí en todas un poco de educación a distancia se va a poder hacer. Esteban, te traslado las felicitaciones de diferentes participantes de Chile, México, Honduras, Colombia y de Perú, diferentes ciudades, Costa, Sierra y Selva, todos están muy contentos con el resultado o con la ponencia que has tenido, yo en particular también soy un fan del tema de Blended, o sea, hay una parte presencial y otra parte virtual y quería un poquito apoyarme en el comentario final que tuviste, si me permite, sobre las habilidades. Acá también en el CidePug ya le hemos entrado al tema de las habilidades y la formación a distancia de pensamiento crítico, trabajo en equipo y otras que son muy importantes para la innovación y es el programa que justamente tenemos de Executive Innovation, entrenamiento y coaching de manera remota. Así que en este momento en los comentarios estamos publicando el acceso a ese landing page, están todas y todos invitados, tenemos más de 700 participantes, nuevamente agradecerte, agradecerte Esteban, te esperamos en el evento que vamos a compartir con el TEC, muy contentos de poder consolidar esta alianza con la Pontificia Universidad Católica de Perú y renovarte nuestro compromiso en empujar la educación virtual y desde aquí, desde el CidePug y el programa Executive Innovation, Training One to One, desarrollar esta formación en habilidades blandas que es muy importante hacerlo de manera remota. Encantado, gracias por la invitación, a sus órdenes, nos interesa saber de nosotros, ahí les pasé forma de contacto, les comparto el correo del observatorio, observatorio arroba tech.mx por favor, y nosotros los podemos, si no es con nosotros, los podemos conectar con todo el ecosistema que hemos desarrollado dentro del Tecnológico Monterrey en muchas áreas que de seguro toca también ya con instituciones en Perú y en otras áreas de América Latina, por favor, si no nos platicamos, no nos enteramos y no colaboramos, así que platiquémonos, ¿no? Y de nuevo, Ramón, encantado, lo que estamos haciendo con tu universidad es fantástico, nosotros trabajamos específicamente o mucho con el Vicerrectorado de Educación, lo cual estamos encantadísimos porque creemos que estamos contribuyendo a una gran necesidad sobre todo esto de capacitar a personal educativo, ¿sí? De todos los niveles en este tipo de cosas, en tecnología, en el uso de la educación y demás. Entonces, encantados y de nuevo, a sus órdenes, por favor, pónganse en contacto con nosotros, pónganse en contacto con la PUC, las universidades pueden ser un gran apoyo para todos los emprendedores y para todo el mundo de la emoción, ¿sí? Muchas gracias, Esteban. De nada. Con nosotros el profesor Esteban Venegas Villegas del TEC de Monterrey. En la próxima exposición que inicia en unos minutos más a mediodía, tendremos el tema Tecnología y Movilidad Sostenible haciendo frente al COVID-19 con Álvaro Soriano, Head of Growth Perú de Cabify Perú y Ecuador. En unos minutos se unirá nuestro evento. Mantengámonos, por favor, conectados a la plataforma y recuerden que a la luna de la tarde realizaremos una dinámica con preguntas sobre los temas que hemos expuesto desde las nueve de la mañana. Los temas de Bitcoin, esto que hemos visto con nuestra expositora de Mastercard, los temas del modelo educativo que hemos visto ahora de manera remota también con Esteban y todos los temas que vamos a ver en la mañana van a representar para nosotros una pequeña dinámica de preguntas a la luna de la tarde. Los que respondan correctamente esas preguntas serán reconocidos como embajadores del evento y debido a su gran dedicación y esfuerzo a lo largo del programa. Así que, gracias, nos vemos en unos minutos más a mediodía y permanezcan conectados a nuestras plataformas. Gracias.